Un caso de presunta negligencia médica denuncia a este hombre, quien asegura que su padre no ha recibido la debida atención médica por parte de su EPS. Mi papá hace más de 14 días en la ciudad de Bucaramanga, esperando una remisión de la EPS Famisanar. Mi papá estuvo hace como dos meses un accidente automovilístico, tiene una pierna bastante comprometida. La clínica Reina Lucía atendió el caso, la clínica Reina Lucía agotó, hizo todo para agotar el SOA, a lo que se vio alcanzado. Ya acogieron el régimen insucibiado que tiene la EPS Famisanar. Entonces hicieron esa remisión para la ciudad de Bucaramanga, la clínica Chicamocha de la González, Valencia. Mi papá está en una clínica, tiene más de 14 días allá en una clínica acostado, solamente con curaciones. Según esta persona, hasta el momento la EPS Famisanar no responde por la remisión que se debe hacer al señor Rafael Padilla, quien según su hijo, es urgente que se haga el traslado a un hospital de cuarto nivel. Lo que nos dice es, estamos esperando remisión, remisión, y así nos llevan más de 15 días. ¿Hacia dónde tienen que remitirlo a él? Él tiene que remitirlo a una clínica de cuarto nivel, solamente con curaciones, esperando a que la EPS Famisanar lo remita. Y mi papá tiene esa pierna bastante comprometida. Estamos esperando es que de pronto no le vaya a dar una batería y le vayan a amputar la pierna. El llamado que hace este ciudadano a la EPS, que le den pronta respuesta frente al caso de su padre, porque son más de 15 días esperando esta remisión.